La Asociación de Periodistas de Radio y Televisión Argentina entregó ayer los diplomas a todos los nominados a los premios Martín Fierros en esta próxima edición. Para conocer a los ganadores vas a tener que esperar hasta el 27 de mayo, pero a continuación te cuentan qué es lo que sienten los nominados de la televisión pública. Hace cuatro años que estamos con el programa de interés general y bueno, estamos acá. Ya con que están nominados estamos muy contentos. ¿Lo sorprendió? ¿Lo esperaban? La verdad que no lo esperaba, pero con el esfuerzo que significa hacer el programa, la producción y los cuatro años, la verdad que me pone muy contento. Esta vez estoy nominada como Mejor Labor Periodística Femenina en Televisión por Visión 7 Sábado, lo que es una gran alegría porque los sábados lo hacemos con Alejandro Puertas, con Silvita Fernández, con El Gallego y nos divertimos mucho. Por eso digo, la verdad que es una alegría porque es un compacto de trabajo con mucha adrenalina el que se vive el fin de semana, siempre después del fútbol. ¿Cuáles son tus expectativas teniendo en cuenta con las personas que vas a competir? Yo ya estuve nominada otras veces y también compartí la terna o los quintetos con Mirta Tundis y con Florencia Echeves, me parecen dos profesionales magníficas. Y la verdad que cuando tenés una buena terna donde hay gente amiga y gente que respetas profesionalmente, es la mejor terna porque gane quien gane está todo bien. Estamos muy contentos porque es el segundo año ya que estamos nominados con Caja Rodante, felices, expectantes porque ya obviamente estar nominados es un montón y el año pasado no lo hemos ganado, este año no sabemos. Yo creo que quizás pueda la suerte cambiar y este año podamos llevarnos el Martín Fierro para el canal. Expectativas, nervios, ¿cómo se vive esto? Bueno, por supuesto mandar a asesinar a Tinelli para ganarlo y una vez que lo gane retirarme a mi domicilio particular con el Martín Fierro de una vez por todas para mí y si no sucede eso seguiré festejando con mi esposa y mis amigos. Es algo que no lo tenía en mis pensamientos porque bueno, no lo hice pensando en eso, pero realmente es como un mimo hacia un esfuerzo y a un desafío que está más que cumplido. Recién acabo de venir de un acto donde estuve con Tristan Bauer y me dice la verdad es que Tiempo de Pensar nos sigue dando ese espacio para pensar en que en este caso hicimos las cosas bien y todavía tenemos muchas cosas por hacer.